Las tropas israelíes siguen reuniéndose y preparándose en la frontera con el Líbano para lo que pronto podría ser una guerra total. Su objetivo es detener a los terroristas de Hezbollah que llevan meses atacando el norte de Israel desde el Líbano casi a diario, algo que ha obligado a unos 80.000 israelíes a huir de sus hogares y a vaciar comunidades enteras. Vivir ahora mismo en Kiryat Shmona es muy triste. La ciudad está vacía la mayor parte del tiempo. Hezbollah atacó el jueves pasado el norte del país con unos 40 cohetes en venganza por los recientes ataques israelíes contra el grupo terrorista. Mientras la guerra contra Hamas se recrudece en Gaza y aumentan las tensiones en el norte, el primer ministro israelí sigue intentando atraer la atención del mundo hacia Irán, la gran potencia que respalda Hezbollah, Hamas y otros grupos. Advierte que Irán y sus proxys están en marcha para conquistar Oriente Medio. De visita en el norte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, se quejó de que la comunidad internacional hace poco por evitar la guerra, por lo que dijo que no debería sorprenderse si la situación se descontrola. Y mientras Israel se prepara para lo que podría ser otra guerra masiva y dolorosa, los supervivientes de los ataques sorpresas de Hamas en el Festival de Música Nova el 7 de octubre se reunieron el jueves en un exuberante desafío al terrorismo. Fue su primera reunión masiva desde los brutales ataques. La hermana de Nimrod Arning fue una de las más de 360 víctimas mortales. Aquel sábado de principio de octubre, nuestra luz fue puesta a prueba, una prueba que ni en nuestras peores pesadillas imaginamos que tendríamos que pasar. En el escenario, bailarines recrearon el horror de aquella mañana. Y en el suelo, decenas de miles de personas guardaron un largo minuto de silencio para conmemorar a todos los fallecidos. Pero el mensaje principal del día, los israelíes no permitirán que los terroristas les arrebate su pleno abrazo de vida. Nada puede impedirnos vivir nuestras vidas aquí en Israel. Y nada puede impedirnos seguir bailando y viviendo. Paul Strott, CBN News, Jerusalén.